Continuamos con Noche de Luz. La pasada semana disfrutamos de la gran gala de los 7 cuerpos más hot del verano 2013. Pero siempre quedan algunas cositas que no salen a relucir en pantalla. Esta noche, como un regalo especial para todos ustedes, vamos a presentarles lo que no se vio de los cuerpos hot. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera! ¡No, mi cama, mi cama, mi cama! Bueno, ¿por qué no salga? ¿Por qué? Porque te gusta el fin. ¡Gracias! Ocean Wall, toma uno. ¡Hola! Hoy estamos en Notch Awards, vamos a votar hoy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¿Cómo les amanece? ¿Cómo la pasaron anoche? Espectacular, de verdad que sí. ¡Feliz! No se nota bien. Rosagante me levanté hoy. Todavía queda mucho por ver. Regresamos luego de la pausa con este Palte Atrás Super Hot, lo que no se vio de nuestra Gran Gala de los Cuerpos Hot 2013. Lo dije en la rueda de prensa, en la cual presentamos el póster oficial de los ganadores de esta cuarta edición de los 7 cuerpos más hot del verano 2013. Lo mejor de todo este proyecto es que siempre sumamos 7 nuevos amigos y todos los momentos que compartimos durante la grabación del especial se convierten en bellos recuerdos que estoy segura que guardaremos toda la vida. El que no quería ponerse la mochilita. ¿Verdad? 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 Recuerden tener la cara porque estamos actuando para esa vaina. O sea, estamos antes, pero... Por lo menos que no reímos a la cámara. ¡Venga! No corte al final, no corte, ¿oíste? No corte. Bueno, te decimos esto. Tú vayas a parar, tú y decís, tú a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, tú no debes estar ahí. Si tú tienes que quitarle la sombrilla, bien. No, no, no me brille. Esperate. Claro. Muy sensual, de aquí para arriba. Allá, vamos allá. Me llena los ojos. ¿No le ha contado a verla? Que le hagan cuenta que por el punto no me interesa Yo corté, yo corté ¡Daleon feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!